¿Qué es la legislatura? ¿Qué es la legislatura? ¿Qué es la legislatura? En España tenemos, desde hace tres décadas, una ley de comercio, aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas, que faculta al Gobierno para poner topes a los precios y los beneficios en productos de primera necesidad o en aquellos sectores donde se aprecie falta de competencia efectiva. Hay que frenar la especulación inmobiliaria mediante políticas públicas que incluyan, entre otras actuaciones, límites de los precios de los alquileres allí donde sea necesario y la creación de más viviendas sociales. ¿Qué es la legislatura? Y también por mejorar la regulación de un sector donde cada cierto tiempo se innova, no precisamente mejorando la calidad de sus servicios, sino en la forma de defraudar a los consumidores. ¿Qué es la legislatura? La legislatura sancionadora del Ministerio de Consumo. La legislatura sancionadora del Ministerio de Consumo. Debemos pasar por controles que verifiquen que no nos pasemos al lado oscuro y para eso resulta también necesario un cambio en la legislación por el que quede prohibido que las asociaciones de consumidores podamos recibir financiación de empresas privadas. Las empresas a las que debemos vigilar y denunciar cuando cometan abusos sin que nada pueda ni siquiera generarlos la tentación de mirar hacia otro lado. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, sí, Rubén, Rubén, Rubén. Oye, nada, nada, que me he tenido que meter en una reunión. No puedo hablar muy alto. Oye, oye, sí, sí, te he visto, te he visto, claro, hombre. Yo leo de todo y me entero de todo. Ay, madre mía, pero vaya veranito que nos espera. Ay, las bolsas gallegas, las bolsas gallegas nos confunden a todos. Rubén, que te tengo que dejar. Venga, va, 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 va. Venga, chao, chao. Seguimos, sí, vas bien, vas bien, vas bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos. Y como siempre, con tres noticias de actualidad. La publicidad encubierta es una práctica prohibida por la que las principales cadenas de televisión han sido multadas en reiteradas ocasiones. Está prohibida porque con ella nos cuelan mensajes comerciales cuando tenemos la guardia baja dentro del contenido de un programa sin identificarlo claramente como publicidad. Y resulta especialmente grave cuando el producto en cuestión no puede anunciarse o solo puede en horarios muy concretos, de madrugada, para intentar evitar que su publicidad llegue al público infantil. Facua ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la productora del programa de Antena 3, El Hormiguero, por la publicidad encubierta de un mezcal que realizaron Maluma y Pablo Motos. En el programa del pasado 26 de junio, al inicio de su entrevista, el cantante y compositor colombiano invitó al presentador a probar un mezcal de cuyo fabricante es socio, Maluma. La botella apareció durante varios minutos en primer plano en pantalla sobre la mesa mientras hablaban de ella. No es la primera vez que el programa de Pablo Motos incluye publicidad encubierta. Antena 3 ya fue multada hace tres años con 233.000 euros por haber publicitado dos perfumes de Carolina Herrera en la emisión del hormiguero del 3 de octubre de 2019. Pero en esta ocasión la cosa ha ido más allá porque en el contexto de un programa con altos niveles de audiencia infantil y juvenil se anunció una bebida alcohólica de 36 grados. La publicidad de alcohol con más de 20 grados solo está permitida en televisión entre la 1 y las 5 de la madrugada. De hecho estaba totalmente prohibida en la tele desde 1988, pero el año pasado la vicepresidenta Nadia Calviño decidió ceder al lobby de las bebidas destiladas e impulsó un cambio legal que ahora les permite anunciarse en ese horario. En la entrevista de Motos a Maluma también se hicieron comentarios sobre la bebida que están prohibidos por la legislación publicitaria. Te has puesto más fuerte que tu mezcal, le dijo el presentador al cantante, a lo que este le contestó, sí, bueno, entonces estás fuerte. Con ello incurrieron en otra vulneración de la Ley General de Comunicación Audiovisual que establece que la publicidad de alcohol no puede subrayar como cualidad positiva su contenido alcohólico. De hecho, se llegaron a vulnerar cuatro prohibiciones legales. Que se anunciase alcohol de alta graduación en un horario no permitido, que se hiciese de forma encubierta, que se destacasen positivos su alta graduación y que no se incluyese ningún mensaje llamando al consumo moderado como obliga esa ley. Pero Pablo Motos decidió tomarse a broma todas estas prohibiciones. En un momento de la entrevista, el presentador y copropietario de la productora del hormiguero llegó a coger la botella para decir le voy a dar una vuelta que si no nos van a reñir. Esperemos que Competencia también le dé una vuelta al asunto y aplique una buena multa tras nuestra denuncia. Otro asunto sobre otro millonario, aunque este tiene unos cuantos millones más que Pablo Motos y Maluma juntos. Tras despedir a más de 6.000 trabajadores, la mayoría de la plantilla de Twitter, y dejar de comprar hasta papel higiénico en sus oficinas, Elon Musk sigue aplicando recortes en sus gastos y con ello en la calidad de sus servicios. Ahora ha decidido limitar el número de tweets que pueden leer los usuarios cada día para no tener que pagar tanto por sus servidores. En uno de sus habituales alardes de genialidad, Musk anunció el domingo 2 de junio que los usuarios que paguen por el servicio Twitter Blue podrían ver un máximo de 6.000 tweets al día, mientras que los que no lo tengan contratado verían un tope de 600, si su cuenta ya existía, y de 300 si se trata de una de nueva creación. Apenas una hora más tarde de este anuncio, Musk rectificó para asegurar que estas limitaciones en el visionado de tweets tendrían un carácter temporal y aseguró que pronto serían incrementadas a 8.000 para los usuarios verificados con Twitter Blue, mientras que el resto verían solo 800, cifra que se reduciría a 400 si se trataba de nuevas cuentas. Un ratito después volvió a rectificar para decir que finalmente serían 10.000, 1.500 tweets respectivamente. La cosa es que aplicó las restricciones ese mismo día, en lugar de enviar previamente una comunicación a los usuarios para informarles, y eso vulnera la legislación, en España y en multitud de países, porque para cambiar las condiciones de un servicio, antes tienes que informar a la gente que lo tenga contratado, tanto si es servicios de pago como gratuito. Así que en Facua hemos denunciado esta movida ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Alberto Garzón. La Ley de Defensa de los Consumidores establece que los cambios en las condiciones de un servicio deben informarse a los usuarios con una antelación razonable y en un soporte duradero, es decir, que te tiene que llegar un mensaje por correo electrónico, al móvil o como mínimo aparecerte en pantalla mientras usas Twitter un documento descargable con las nuevas condiciones. A ver, es evidente que recibir la información no implica que puedas impedir que las condiciones cambien y que Twitter sea ahora peor que antes. Realmente, desde que Musk se hizo con el control de la empresa en octubre de 2022, cada día que pasa Twitter es peor que el día anterior. Pero recibir información sobre los cambios en las condiciones que se van a producir en un servicio es un derecho básico que tenemos los consumidores y no tenemos por qué renunciar a él. Y menos cuando quien se salta a su obligación legal cree que puede hacer lo que le dé la gana y pisotear los derechos de sus clientes porque tiene una fortuna de 248.000 millones de dólares. Posiblemente, la multa que acaba imponiéndole consumo no le hará ni cosquillas a Musk. Porque se la va a imponer, ¿verdad, ministro Garzón? Aunque sea poca cosa, al menos será un pellizquito. Que las multas también sirven para que el Estado recaude, y con eso tengamos más dinero, para sanidad o educación pública. Pero además, esta merma, las condiciones del servicio, también da derecho a los usuarios que tengan contratado Twitter Blue a cancelarlo y exigir la devolución de la parte proporcional de la última cuota en función del número de días o meses que falten para que les carguen la siguiente. De hecho, los que se lanzaron a contratar el pago anual de Twitter Blue en vez del mensual ya tienen la excusa perfecta para recuperar una parte de los más de 100 euros que pagaron al darse de alta. Y seguimos con multimillonarios que nos caen fatal porque intentan ganar lo máximo ofreciendo lo mínimo. Los banqueros han decidido que pueden cerrar todas las oficinas que les salga del peluquín porque ninguna ley se lo impide. A ver si los candidatos a las elecciones generales toman nota de esto, porque aunque no se lo crean, hay gente que necesita que les atiendan en una oficina bancaria. Mucha gente. Sobre todo gente muy mayor, que es la más vulnerable. Además, si los políticos consideran tan importante como aseguran la creación de empleo, ¿por qué permiten que la banca venga prescindiendo de miles y miles y miles de trabajadores mediante el cierre de oficinas en las últimas legislaturas? Resulta que la legislación del sector no establece que cada banco deba tener un número mínimo de oficinas abiertas al público allí donde tengan clientes. Y esa autorregulación con la que los bancos nos prometen resolverlo todo no sirve para absolutamente nada. Pues la noticia ahora es que alguien ha dado con la supuesta solución al problema. Regalarle más dinero público a los bancos. La Generalitat de Cataluña ha anunciado un plan por el que subvencionará a los bancos para que lleven sucursales móviles a 503 municipios donde ya no existe ninguna. Sí, sí, móviles. Ni siquiera serán oficinas fijas. Una vez cada 15 días, aparecerá por el pueblo un autobús para que la gente haga cola esperando a que les atiendan. La imagen será propia de una película de Berlanga. El empleado del banco aparcará en la plaza, pegará un bocinazo y saldrá por la puerta con un megáfono gritando ¡Ha llegado a su pueblo el Banco Móvil! ¡Oiga, traemos los billetes justos! ¡Así que vengan pronto que nos los quitan de las manos! Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy os vamos a hablar sobre Alcampo. En Facua hemos realizado un estudio comparativo en una treintena de artículos elegidos de forma aleatoria. Y hemos detectado variaciones de precios de hasta un 40% en un mismo producto en función de la ciudad donde se compre. Ojo que no estamos hablando de un céntimo arriba o un céntimo abajo, estamos hablando de una diferencia bastante heavy. Esta variación de precios puede ser habitual en productos frescos, como frutas o verduras. Entendemos que el proveedor de manzanas que tenga Alcampo en Galicia, pues no será el mismo que el que tenga en Andalucía. Pero nos ha llamado la atención que en esta cadena de distribución varíen los precios de todos sus productos, independientemente de que sean frescos, congelados, marcas conocidas, marcas blancas, de primera necesidad, de higiene personal... En nuestra comparativa hemos analizado treinta productos que se venden en establecimientos al campo de Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia y Sevilla. Para nuestra consulta hemos utilizado códigos postales correspondientes a zonas céntricas de estas capitales. La mayoría de estos artículos son además de marcas bastante conocidas. Pues bien, no hay ni un solo producto que tenga el mismo precio en las cinco ciudades. Ni uno solo. Y no, no es algo generalizado en todos los supermercados, o al menos no tan descarado. Y es que también hemos analizado una treintena de productos similares en otras dos grandes cadenas. En Carrefour, por ejemplo, 19 de los 30 productos tienen el mismo precio en estas cinco ciudades. Además, los que varían suelen tener dos precios. Uno para Barcelona, Madrid y Valencia y otro para Sevilla y Bilbao. En Mercadona, 29 de los 30 productos comparados tienen un precio idéntico, independientemente del lugar donde se compre. Ya os digo, el baile de precios de Alcampo no es algo simbólico. En la mitad de los productos que hemos analizado, la diferencia entre el precio más caro y el más barato es de más de un 15%. Por ejemplo, el sobre de 110 gramos de jamón de cebo ibérico marca Navidul cuesta en Madrid 5,98 euros. Mientras que en Valencia, este mismo jamón se vende a 8,35 euros, un 40% más caro. Lo mismo ocurre con la botella de 1,25 litros de Coca-Cola. Alcampo la vende en Valencia a 1,24 euros, mientras que en Barcelona cuesta 1,71 euros, un 38% más. Y lo mismo pasa también con el papel higiénico de marca Scotex. El paquete de 32 rollos cuesta 10,18 euros en Valencia, cuando su precio en Barcelona es de 13,29 euros, un 31% más caro. Otra de las conclusiones de este estudio es que no porque un establecimiento esté más cerca de la ciudad donde se fabrica ese producto, este tiene que ser más barato. De hecho, en algunos casos es todo lo contrario. Otra de las conclusiones de este estudio es que no porque un establecimiento esté más cerca de la ciudad donde se fabrica un producto, este es más barato. De hecho, en algunos casos es todo lo contrario. Un ejemplo lo tenemos con las conocidas tortas de aceite Inés Rosales, que se elaboran en Sevilla. En Barcelona, a prácticamente 1.000 kilómetros de donde se fabrican, Alcampo vende el paquete hasta 20 céntimos más barato que en la capital andaluza. Lo mismo ocurre con la lata de cerveza Mau. Aunque una de sus envasadoras está en Madrid, allí se vende un 30% más cara que en Sevilla, 77 céntimos, en la capital del reino, frente a los 59 céntimos que cuesta en Alcampo, donde hemos realizado nuestro estudio en Sevilla. No voy a entrar a valorar si esta práctica que lleva a cabo Alcampo en sus establecimientos es más o menos acertada. Imagino que esto atenderá a estrategias comerciales y de marketing. Eso sí, a los consumidores nos queda la sensación de que no están tomando el pelo al ver las diferencias tan grandes en el precio de un mismo producto en función del lugar donde vivamos. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Hola, ¿qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. ¿Te han convocado para presidir o ser vocal de una mesa electoral el 23 de julio? Si tenías contratado un viaje que coincide en esa fecha, puedes planteárselo a la Junta Electoral de Zona en el caso de que lo contratases antes del 30 de mayo, la fecha en que se publicó en el BOE la convocatoria electoral. Si la cancelación de ese viaje te ocasiona un perjuicio económico o un trastorno grave, la Junta Electoral Central ha determinado que estás exento de participar en la mesa electoral. Así que se trata de que aportes a la Junta Electoral de Zona la documentación que acredite su contratación y el perjuicio económico que te supondría cancelarlo, porque perderías la totalidad o una parte del dinero abonado. Si el contrato te permite recuperar todo el dinero si cancelas, también tienes la posibilidad de exponer que suspender un viaje vacacional con tu familia o para visitar a tu familia te provocaría un trastorno grave. La Junta Electoral de Zona valorará tus argumentos para tomar una decisión. ¿Qué pasa si contrataste un viaje después del 30 de mayo o si lo hiciste antes pero la Junta Electoral de Zona te comunica que no cumples los requisitos para verte exento de participar en una mesa electoral? En ese caso tendrás que suspender el viaje pero puedes reclamar la devolución del dinero a todas aquellas empresas con las que hubieses contratado servicios vinculados a él. La agencia de viajes, las empresas de transporte, el hotel, alojamiento turístico, parque de atracciones, incluso la empresa que te vendió las entradas para un festival, un concierto o un musical. En estos casos dirígete a la empresa por escrito y argumenta que te ves obligado a cancelar el contrato por causa de fuerza mayor. Aporta para acreditarlo una imagen de la citación de la mesa electoral y si tienes la resolución de la Junta Electoral de Zona donde te denieguen tu petición de eximirte de acudir a la mesa, apórtala también. En tu escrito debes reclamar la devolución de todo el dinero que abonases. Tienen que reembolsártelo o plantearte una nueva fecha para el viaje que te venga bien. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Y no olvides el abanico. Te puede pasar a ti. Y esta hora siempre tengo sed y esta taza siempre está vacía. Yo no sé para qué la tenemos. Ojo a esta historia sobre una usuaria a la que no querían devolverle el precio de unos billetes de avión pese a que no pudo viajar por haber contraído la COVID ya que algo parecido también te ha podido pasar a ti o a alguien cercano. En noviembre de 2021 Gloria compró unos billetes con la aerolínea portuguesa TAP para realizar un viaje a San Diego en Estados Unidos en Navidad. Los compró por internet a través de la plataforma Rumbo y pagó por ellos 3.900 euros. Para su desgracia, pocos días antes del vuelo contrajo la COVID-19 y siguiendo las recomendaciones sanitarias de entonces, tuvo que confinarse en su casa hasta pasar la enfermedad con lo que no podía viajar como tenía previsto. Inmediatamente contactó con la aerolínea para comunicar esta situación y debido a que no iba a poder embarcar en el avión por caso de fuerza mayor, solicitó a TAP Portugal la devolución del importe de los billetes. La compañía, sin embargo, se negó en todo momento a atender esta solicitud alegando que debería reclamar a Rumbo ya que compró los billetes a través de ella. Gloria así lo hizo, pero desde esta plataforma solo le reembolsaron 100 euros que se correspondían a las tasas aeroportuarias. Del resto de los 3.800 euros, nada. La afectada decidió entonces acudir a nosotros para que le ayudáramos en la reclamación del dinero. Desde Facua nos dirigimos a Rumbo para saber qué había ocurrido y pedir que devolvieran todo. La plataforma contestó que TAP Portugal se había negado a reembolsar nada más que esos 100 euros por lo que no podían entregar el dinero. Así que exigimos a la aerolínea que devolviera la totalidad de lo que Gloria pagó por los billetes. Y es que su derecho a obtener el reembolso estaba más que claro. Su positivo en COVID-19 le prohibía, de acuerdo a la situación sanitaria de aquel momento, coger el avión, así que la aerolínea debía entregarle hasta el último euro. Es más, en España teníamos una normativa específica que decía que si contraías la COVID en esas fechas, te tenían que devolver el dinero de cualquier servicio que no pudieras disfrutar vinculado al confinamiento que debías atravesar. La intervención de Facua surtió por fin efecto y TAP Portugal terminó entregando todo el dinero que había pagado Gloria. Al final recuperó sus 3.900 euros. Al igual que ella, cientos de consumidores, miles de consumidores o millones de consumidores en los primeros momentos de la pandemia tuvieron que cancelar billetes o no pudieron viajar debido a las restricciones sanitarias impuestas para superar la COVID-19. Muchos han podido recuperar el dinero, otros hoy todavía siguen reclamando. Pueden seguir haciéndolo y, atención, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este. Es la vía, muchas veces, más eficaz para resolver irregularidades que cometen las empresas. Y también, es la forma en que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Top timos en... Y ahora, ranking de tomaduras de pelo. Hoy te vamos a contar cuáles son los 7 timos que puedes llegar a sufrir si llevas a reparar un producto que ya esté fuera del plazo de garantía. Pedimos disculpas de antemano por el número 5 porque puede herir ciertas sensibilidades. Con el número 7, te dicen que no pueden reparar la afeitadora que compraste hace 4 años porque, como está fuera de garantía, no existen piezas de repuesto. Pues no. Lo importante es la fecha la que dejó de fabricarse. Las marcas están obligadas a tener piezas de repuesto hasta 10 años después de que dejen de fabricar el producto en cuestión. Esta obligación está vigente desde enero del año 2022 como consecuencia de un cambio legal que aprobó el Ministerio de Consumo. Si el cacharro en cuestión se dejó de fabricar antes de enero de 2022, el plazo que marcaba entonces la ley para seguir teniendo piezas que no sean meramente estéticas es de 5 o 7 años en función de que el precio de venta fuera inferior o superior a los 60 euros. Y en esos plazos tienen que entregarle la pieza tanto al servicio de reparaciones como a ti, como consumidor. Tienes derecho a que el fabricante te dé la pieza por si quieres repararlo por tu cuenta o entregar la pieza en el servicio de asistencia técnica al que quieras acudir. Pasamos al timo número 6. Tu consola de videojuegos lleva 10 días en el taller y todavía no te han hecho el presupuesto de la reparación. La normativa sobre talleres de reparación de aparatos de uso doméstico establece que el resguardo de depósito del producto tiene que indicar la fecha prevista de entrega del presupuesto, el cual además no puede superar los 5 días hábiles. El problema es que la ley no establece qué pasa cuando se incumple ese plazo, por lo que para reclamar una indemnización por el perjuicio que te causan tendrás que batallar con la empresa, reclamar a la autoridad autonómica de consumo para que la multe por haber vulnerado la normativa y si todo sale mal, valorar si acudes a los tribunales en caso de que puedas acreditar que la empresa te ha ocasionado un daño. Vamos con la tomadura de pelo número 5. Hola, es que me prometieron que mi batidora estaría reparada el 23 de julio. Pero diga que para el 23 de julio todavía queda mucho tiempo. Sí, sí, pero me prometieron que estaría el 23 de julio del año pasado. Los perjuicios que te provoca el incumplimiento de la fecha de entrega de un producto son difíciles de cuantificar, tanto si el retraso en la reparación es de un mes como de un año. ¿Cómo se cifra el daño que supone tirarte un verano sin poder hacer salmorejo con tu batidora? Por eso es necesario un cambio en la normativa que determine el derecho del consumidor a recibir indemnizaciones y sus cuantías cuando las empresas incumplan sus obligaciones contractuales o las que marque la ley. El número 4 del ranking. La excusa por el retraso en la reparación es que las piezas de repuesto tardan un mes en llegar. Según la ley, para los aparatos de uso doméstico el fabricante tiene que servir todos los repuestos en no más de 15 días desde que se pidan. Si están fabricados en España y un máximo de un mes si son de importación. Si se retrasa la entrega, el taller puede exigirle responsabilidades, sobre todo porque tú estás en tu derecho a reclamar un descuento en la reparación o a que te devuelvan el artículo en el mismo estado en el que se lo entregaste sin pagar nada para llevártelo a otro servicio técnico. Vamos ya con el número 3. Te dicen que no saben cuánto tardarán en arreglar lo tuyo porque están muy liados. Se trate de un electrodoméstico o de un automóvil, el presupuesto debe aclarar cuándo lo tendrán reparado o qué día regresarán a tu casa para repararlo si es un aparato que no puede moverse, un frigorífico, una lavadora... Eso sí, en caso de que se salte en esa obligación, te vas a encontrar con el mismo problema que en otros puntos. La ley no dice exactamente a qué indemnización tienes derecho. Vayamos con el número 2. Tras aceptar el presupuesto, te llaman para decirte que olvidaron incluirte el coste de un par de piezas y que va a salir un poco más caro. Negativo. El presupuesto va a misa. Además, si te han elaborado uno y quieres pensártelo o comparar con otros servicios de asistencia técnica, recuerda que el presupuesto tiene una validez de al menos 30 días desde la fecha en que te lo entreguen. Así que no te des demasiada prisa en decirles que lo aceptas. Igual te merece la pena comparar. Y en el número 1 de nuestro ranking de timos en servicios de reparaciones, cuando te van a devolver el producto, te piden más dinero del que presupuestaron porque durante la reparación detectaron otra avería. Pues debieron llamarte para preguntar. Así que no, no tienes que pagar más de lo que indicaba el presupuesto, aunque le hayan metido mano más cosas que tenía el cacharro. Porque pediste un presupuesto por escrito, ¿verdad? Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 17. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? Venga, pues vámonos rapidito que hoy toca playa. Voy a llamar a mi queridísimo manager. A ver qué me quiere contar hoy. ¡Sergio! ¡Sergio! Sí, qué pasa, Rubén. Muy bien, muy bien, muy bien. Indicando que los políticos se comprometan. Sí, señor. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que se comprometan. Que cumplan lo que dicen. Bueno, ya veremos después si eso es cierto o no es cierto. Pero bueno, bueno, bueno. Bien, bien, va muy bien. Los guiones muy bien, muy bien, muy bien. Como siempre, los guiones lo mejor. El equipo muy bien, pero a ver una entre tú y yo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo sé que tú piensas que somos amigos porque te hago bromas y estas cosas, pero... Yo también soy profesional y en esto lo siento mucho. Ya puedes ser amigo o no, pero te he dicho muchas veces que lo que más falla es el presentador. Sí, 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 y lo siento mucho, pero estoy trabajando, estoy trabajando en ello y no sé, a lo mejor dentro de poco tenemos sorpresas, sí, como lo de Mbappé, más o menos, en el Real Madrid. Sí, oye, oye, sí, que te tengo que dejar, lo siento, que me están llamando, me están llamando. Sí, sí, lo siento, ya. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Alberto? ¿Qué? ¿Oye? En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.